Para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar vamos a charlar con la diputada provincial que además va por la renovación de su banca junto a Rubén Giustiniani por el espacio Igualdad, me refiero a Agustina Donet ¿Cómo estás Agustina? Andrés Batistera, te saludando Bien Andrés, un gusto siempre hablar con vos gracias por la comunicación A pesar de que se complicó porque se nos cayeron las redes hubo que ingeniar Ceras para pasar link ¿Qué cosa? Estamos atados a WhatsApp se cae y no sabemos más qué hacer Son los nuevos tiempos ¿Qué va a ser? Bueno, estabas ahí, me decías, en el Tribunal Electoral así que imagino que están haciendo algún tipo de conteo de votos, Igualdad están en las Generales, Agustina Sí, así es, una gran alegría hemos pasado a las Generales junto a Rubén Giustiniani y significa el esfuerzo de mucho tiempo de nuestro espacio social, cultural y político que ha recorrido toda la provincia de norte a sur, de este a oeste no solamente lo hacemos en campaña lo hacemos permanentemente porque como hemos dicho tantas veces Andrés que hemos conversado con vos tanto Rubén como yo las mejores leyes que construimos las mejores leyes que hemos logrado en la provincia de Santa Fe siempre han sido aquellas que salen de estas recorridas de las visitas, de la charla en el día a día con los vecinos y vecinas lamentablemente la política en este momento está absolutamente en crisis, la política tradicional porque se ha alejado de la gente Giustiniani siempre expresa cuando dice esa verdadera grieta que existe entre la dirigencia política tradicional y la gente, los ciudadanos y ciudadanas dar cuenta con nuestro testimonio de la militancia, del caminar, del recorrer el mostrar que es posible volver a una política de cercanía, una política que reconstruya la confianza con la comunidad y que fundamentalmente tenga que ver con eso con llevar las problemáticas de los santafesinos y santafesinas este activo de trabajo que hemos hecho en la legislatura provincial junto a Rubén Giustiniani y el que nos comprometimos a seguir haciendo Claro, ¿qué lectura haces Agustina? Bueno, por un lado de la victoria bastante importante de Pujar en la categoría gobernador y de los más de 100.000 votos de Amalia Granata en tu categoría Sí, me parece que son candidatos que han tenido mucha visibilidad y eso se ha demostrado en las urnas nosotros creemos que es importante como te decía, desde nuestro espacio político poder seguir estando cercana a la gente recorriendo, conociendo, visitando acercándonos a las problemáticas de los santafesinos y santafesinas nosotros junto a Rubén Giustiniani planteamos una campaña que tenía que ver en primer lugar con escuchar escuchar mucho, escuchar a la gente sus problemas que tienen que ver con la educación con la salud, con la inseguridad con el acceso al trabajo, a la vivienda al empleo el segundo orden ha sido el de rendir cuentas el de rendir cuentas porque venimos trabajando por una ley de educación en la provincia de Santa Fe vos sabés que Santa Fe y sigue siendo la única provincia del país sin ley hemos trabajado arduamente para incorporar a los jóvenes a la participación electoral y hemos conquistado el voto joven también en este año, lo cual significa sacar a la provincia de Santa Fe una situación de evidente discriminación no tenía ningún sentido que los jóvenes pudiesen votar a presidente y no pudiesen votar a gobernador a concejales, a los presidentes comunales a quienes en definitiva son una política de cercanía esa política de la que como te decía hoy hay que volver y que hay que recuperar hemos laburado intensamente contra los tarifazos de los servicios públicos porque entendemos que cuando se aumenta la luz y el agua de forma desproporcionada cuando se aumentan los servicios públicos por encima de lo que aumenta las jubilaciones y los salarios se genera una espiral inflacionaria en la cual siempre se termina perjudicando al bolsillo de los santafesinos y santafesinas con lo cual, como te decía en primer lugar, escuchar en segundo lugar, rendir cuentas de lo actuado, de lo trabajado para eliminar el impuesto de aseo en los contratos de alquiler tantos temas que hemos conversado con vos Andrés y en tercer orden sí nuestras propuestas las propuestas por producción por el desarrollo del deporte por educación, por más salud por más seguridad han sido también las distintas iniciativas que acercamos a los santafesinos y santafesinas y ahora trabajando muy duramente sin descansar un día de cara al 10 de septiembre Claro, eso te iba a preguntar ahora porque empieza una nueva etapa de la campaña y cómo están hablando con Rubén de que la van a encarar de acá a septiembre Igual que lo hemos hecho siempre Andrés como te decía recorriendo, visitando y trabajando mucho la legislatura provincial lamentablemente es un espacio que durante mucho tiempo se constituyó como un espacio de puertas cerradas para nosotros es importante volver a la participación abrir puertas y ventanas como decíamos a la participación política el voto joven ha tenido que ver con eso Mira Andrés durante mucho tiempo en la legislatura de la provincia de Santa Fe no se hacían audiencias públicas no fue sino hasta que llegó el bloque igualdad que se instaló como una práctica que por suerte hoy todos los partidos y las expresiones políticas partidarias lo han tomado también como una herramienta una legislatura en la cual no se conocía que sucedía y es importante información por ejemplo todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a poder acceder a las reuniones de comisión a conocer lo que sus diputados discuten a conocer a dónde están las partidas presupuestarias que se destinan en la obra pública cuánto cobra un diputado cuánto cobra un senador todo eso tiene que ser materia de información pública así que nosotros seguimos con esa mirada de puertas abiertas de la legislatura trabajando convocando a la gente a que participe a que se sume a que se involucre Andrés porque para nosotros no hay forma de cambiar este estado de situación sino es con mejor política y con más política lejos de ser la antipolítica la solución o la respuesta a estos tiempos tan duros que estamos viviendo que se expresan en los altos índices de pobreza un 40% un 10% de indigencia lo repetimos constantemente la mitad de los jóvenes no termina la escuela secundaria dos de cada tres pibes en Argentina son pobres bueno todo esto tiene que formar parte del debate público del debate político y ese es nuestro desafío también seguir visibilizando las necesidades de los asistentes que peor la están pasando Para finalizar Agustín ¿alguna consideración sobre lo que ha sucedido de un partido político impugnando el voto joven algo que bueno finalmente parece estar desestimado pero hay otro recurso de queja ante la corte en este momento? Nosotros realmente no estamos para nada de acuerdo con estas miradas de espacios que realmente desconocíamos su existencia sino hasta estas presentaciones que se han hecho lo que sí podemos ver Andrés es que los espacios políticos con representación parlamentaria hoy en la Cámara y en la legislatura provincial no se han expresado en contra sino por el contrario ha habido una aceptación en este tema hay una toma de conocimiento de consideración y reflexión al respecto de que la juventud no puede seguir siendo discriminada en momentos como te decía de crisis de legitimidad de representatividad de la política es muy importante que la juventud que se sienta convocada a participar en las elecciones lo pueda hacer es un voto facultativo es un voto que es decir es optativo es opcional y que la juventud aún siendo optativo vaya participe se involucre como hemos visto desde el año 2012 hasta acá que se modificó la ley de ciudadanía en todas las provincias es una gran noticia porque quiere decir que hay una ciudadanía activa una ciudadanía que debe ser plena la juventud ya viene participando de un montón de otros ámbitos siempre decimos la participación política empieza por la emisión del voto que es ese derecho más elemental de la ciudadanía que tenemos cada dos años pero continúa por un montón de otros temas por garantizarle a la juventud el acceso a la educación que no sean la mitad de los jóvenes los que no terminen el secundario por garantizarle acceso a la vivienda por medio de un alquiler joven como hemos presentado proyectos al respecto que se garantice el acceso a la salud como se debe garantizar estos temas a toda la sociedad en general a toda la población santafesina obviamente que los temas más importantes la salud la educación la inseguridad cuando se discutan los presupuestos año a año junto a Justiniani discutimos que se recortan en las áreas más importantes del presupuesto y además se suma a la subejecución presupuestaria que vos ya conocés también Andrés con lo cual hay muchísimo para mejorar en la política santafesina mejorar la política la institucionalidad de la provincia hemos dado debates muy importantes en la legislatura provincial el voto joven ha sido una gran noticia una gran alegría que la juventud se sume a participar en estas elecciones y no tenemos ninguna duda tampoco de que ya es un derecho conquistado y consagrado Agustina como siempre muchísimas gracias y seguimos hablando pronto gracias Andrés un gusto enorme conversar con vos pese a los del perfecto técnico finalmente la hemos podido hacer a la nota así que ha sido un gusto un abrazo chau chau chau